Nuestro amor está en conflicto Si, por culpa de los dos Muy celosa estoy, muy celosa Porque no me toca, como antes lo hacías Porque tú no recapacitas y no me calumnias tantas mentiras Celosa me siento, celosa Porque ahora mi vida es fría y vacía Porque no me dices las cosas Las que te preocupan y no tratas mi vida Tú debes tener un amante Con la que tratas de noche o de día Mi único amor eres tú La que tanto quiero, mujer de mi vida Porque ni en tu casa te encuentras Hasta tus amigos son puras mentiras Todo lo que hago es por ti No seas tan celosa, amor de mi vida Tú debes tener un amante Con la que tratas de noche o de día Mi único amor eres tú La que tanto quiero, mujer de mi vida Porque ni en tu casa te encuentras Hasta tus amigos son puras mentiras Todo lo que hago es por ti No seas tan celosa, amor de mi vida Sigamos adelante con nuestra relación Y ya no critiquemos, pues no hay razón Hagamos de la vida una gran realidad Los celos son dañinos A la felicidad Siempre tú con tus mentiras Siempre con tus falsedades Y con tu hipocresía Eres injusta conmigo Eres injusta conmigo No me maltrates más, amor Los celos te ciegan Por eso me ven a estar Y ya no constantemente Música Sigamos adelante con nuestra relación Y ya no critiquemos pues no hay razón Hagamos de la vida una gran realidad Los celos son dañinos a la felicidad Música